Un saludo para Sentir Chamo Mesero Oh, Sentir Chamo Mesero, cómo no Muchas gracias por la discusión, Mingo Muchas gracias Acá estamos en ensayos previos al escenario De los Andalidos del Litoral Acá está su guitarrista, Armando Acosta La primera cabrón ahí Caballero Acá tenemos el Quirico Este Quirico está con la cordeola Y ahí a la madre Vamos a seguir acá Acá tenemos a Héctor Vera Héctor Vera que está ensayando Así que vamos a ir en primer plano al Quirico Para la revista que tenemos Vamos a decir que es la Chacra Pero ahí está Bueno, bueno, ahí está Así que Para el trofero Para el trofero, ¿cómo se llama? Cigarro Ahí está Bueno, acá lo tenemos Estos son los Andalidos del Litoral Casi nada Treinta años de trasitoria Están ensayando los muchachos Así que Estos Andalidos del Litoral Que tienen mucho que ver con Sentir Chamo Mesero Porque lleva nuestro nombre Gracias a este hombre Que es José Martín Que está ahí comenzando Así que Que ahí capaz Que saca un plato Y recién también No, le encuentro No, es lindo No, 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 no No, 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 no Gracias.